Música Toda mujer tiene que tener en el closet un vestido negro Mi Zulia, volteate un momento por favor, dale un voltica En el caso de ella, pues es un traje sexy, que le queda muy bonito Pero todas tenemos que tener un traje negro para cualquiera purita Se calcular, es cualquier compromiso que tengamos Y por supuesto, por lo menos un traje de noche Un traje de noche, aquí estamos con mi Anzuategui Ella escogió un traje romántico, no es mi gusto, pero le queda bonito Y para su edad está muy bien Aquella que somos un poco más atrevidas, que nos gustan los trajes más pegados También lo podemos utilizar, pero por lo menos uno o dos Y se está utilizando mucho los trajes largos, pero ya informal Tipo playero, tipo cóctel, que podemos utilizar en cualquier momento Tenemos aquí a Miranda, que lleva unos shorts bastante informales Que todos deben tener en su vestuario Siempre y cuando tenga las piernas delgadas y las piernas largas Particularmente me parece que una persona de piernas gordas No debería utilizar shorts Así tenga las piernas duras, bien formadas, bien tonificadas Las piernas largas, es mejor para el short, me parece que es lo más bonito Sin embargo, para ir al jean o a trotar o subir el ávila Claro que sí, yo estoy hablando de un short que lo voy a utilizar para ir a un cóctel Como el caso que tiene mis Amazonas Véanla, volteate, ese es un shortcito Pero ella puede ir tranquilamente a un cóctel informal con sus amistades Vestida así Pero si tiene las piernas gruesas, no tiene gordas, no podría hacerlo Entonces yo les recomiendo no utilizarlo, por favor Si tenemos las piernas muy gruesas Las personas que tienen el talle corto Esto no es el caso de ella Pero las personas que tienen el talle corto Lo recomendable es que el cinturón lo coloque en la parte baja de la cadera Vean como se ve así Porque supuestamente tenía el talle corto Y yo lo que hice fue alargarle, lo acabo de operar Alargarle el talle simplemente haciendo esto Si se lo subo, pues yo simplemente le estoy recortando la pierna ¿Están viendo la diferencia todas? Esto no le va a pasar nada a ustedes, ustedes son mises Pero las personas que están viendo en la calle Que tenemos muchos defectos en el cuerpo Tenemos que tratar de solucionar para vernos bella En cuanto a los accesorios Les voy a recomendar que las personas que tienen el cuello largo Utilicen zarcillos grandes como lo está utilizando Miss Mérida Ella tiene un cuello largo Pero Zulia lo tiene aún más largo Y delgado Ella puede utilizar el zarcillo que quiera El que le dé la gana le queda bien Toda persona que tiene el cuello largo y delgado Ese es el cuello ideal Ese le queda bien Lo que se quiere poner La persona que tiene el cuello corto O ancho Si debe utilizar un zarcillo más discreto Como el caso que tiene Zulia también O el caso que tiene aquí Miss Marina Que es un zarcillo medianamente grande Pero no tanto Ella es la persona que tiene un cuello Voltea El cuello de ella es delgado Pero no es tan largo Este es un cuello más largo que el de ella ¿Están viendo? Entonces a ella le queda perfecto Ella está muy bien asesorada Se puso el zarcillo del tamaño que tenía que ser Esto tiene que ser ajuro Con una persona que tiene el cuello largo Y tiene que ser alta Voy a hablar de las pulseras Aquellas personas que no son muy altas Que no son como las Misses Pero que ustedes se quieren parecer como unas Misses Con mucho gusto Vamos a tratar Pero por ejemplo Si tú midas menos de 1,60 Tú no puedes utilizar accesorios tan grandes Como el caso que tiene Mérida Vean por favor Esto es una persona que mida por lo menos 1,70 en adelante Tiene demasiadas cosas arriba Ella igual que ella Como el caso de mi Falcón Que tiene un collar sencillo Todo glamuroso No tiene nada recargado Aunque ella puede utilizarlo Porque es muy grande Estamos hablando Que lo recomiendo para personas que son bajitas Recuerda que Mientras menos tengamos Exagerado Es mejor Mientras más Asesores tengamos Nos vamos a ver más pequeñas Lo recomendable sería Utilizar Poco accesorios Si te quieres ver más estilizada O Aquella persona que mida más de 70 Simplemente puede ponerse Lo que le dé la gana Así de sencillo Las que son bajitas Vamos a decir Pero cosas ¿Por qué nosotros tenemos Este problema De tener que pensar En escoger un accesorio? Bueno Porque lamentablemente Una persona bajita Tiene que pensar muy bien Lo que se va a poner Y recuerda Ustedes siempre tienen que saber Cómo son Y cómo quieren que las vean ¿Les quedó claro? Bueno Nos vemos en la próxima oportunidad See ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!